todos tenemos personas en nuestras vidas a las cuales queremos ver teniendo una relación con jesucristo más para esto tenemos que compartir la verdad en amor y sé que a menudo puede ser difícil saber cómo compartir la verdad acerca de la salvación a veces no estamos seguros de qué decir o tenemos temor porque pensamos que no vamos a ser capaces de responder a todas las preguntas bueno para eso se está diseñando una biblioteca de vídeos en pursue god punto or en las español para ayudarte a compartir la verdad de dios con la gente y la primera y más importante verdad es que hay que empezar por confiar en jesús aquí es cómo se puede hacer eso identifícalos y ora por ellos pueden ser familiares amigos compañeros de trabajo vecinos etcétera y empieza a orar para que dios abra sus corazones y que tú puedas tener la oportunidad de compartir la verdad con ellos invítalos a la iglesia o a una conversación espiritual tienes que romper primero el hielo espiritual la fe es algo personal y se podría sentirse incómodo al plantear el tema pero la gente está generalmente más abierta de lo que piensas para discutir la verdad espiritual una gran manera de romper el hielo es invitarlos a un servicio o evento en la iglesia si no están interesados en la iglesia invítalos a tener una conversación espiritual pregúntales si puedes orar por ellos o compartir algo que has aprendido de la biblia recientemente ofréceles compartir las verdades que se encuentran en fundamentos o tu búsqueda de dios y o los otros vídeos dales una copia escrita o comparte el enlace español de pursue god or o los enlaces en inglés si no hablan español diles que lo lean o miren y que después pueden comentarlos juntos explícalos la lista de reproducciones y diles que estás ahí para ayudarlos asegúrate de que sepan que si tienen alguna duda pueden pedirte ayuda en cualquier momento háblales de las verdades básicas de tu búsqueda de dios o de cualquier otro vídeo que se aplique a sus vidas pregunta si quieren sentarse en algún momento y comentarlas establece un tiempo para hablar puede ser durante el almuerzo el café o en el campo de fútbol sólo tienes que presentar las simples verdades del primer paso en la búsqueda de dios el pecado es nuestro problema jesús es nuestra solución la fe es nuestra respuesta utiliza los vídeos de pursue god or para ayudarles aquí es donde la biblioteca pursue god or es especialmente útil compartir de los vídeos disponibles con ellos o si tienen dudas y no saben la respuesta encuentra un vídeo que les ayude y compártelo si no hay un vídeo en la biblioteca que trate de su pregunta ve con el liderazgo de tu iglesia y pregúntale si pueden ayudar en proporcionarte un recurso que podría ayudar que no te dé pena decir no sé la respuesta a tu pregunta pero lo averiguaré sigue orando y confía en dios si la persona muestra interés dale seguimiento y ora regularmente por ella y cuando esté listo para poner su fe en jesús puedes orar por ella y sigue compartiendo el resto de las verdades y aún si ellos no muestran ningún interés sigue orando por ellos y dale seguimiento de nuevo en algún otro momento y en última instancia deja los resultados a dios no es nuestro trabajo convencer a la gente acerca de dios o tratar de convertirlos nuestro trabajo consiste en compartir la verdad de dios y dejar que él obre en sus corazones haz tu parte y deja que dios haga la suya a su momento y luego comentarlo